La casa de cerámica, la tienda más grande del Valle Central, con más de 5.000 opciones de pisos de donde escoger. En la compra de tus gabinetes te regalamos tu estufa, tu granito y tu zinc, con los mejores precios en instalación en pisos y granito. Grandes descuentos, de un 30 a un 50% de descuento. Compre una caja de piso y la segunda es gratis. Contamos con financiamiento y sistema de apartado. No lo olvides, invierte tus taxes para darle más valor a tu casa. Visítanos en nuestra única localidad en Madera y llámanos al 559-664-9120. ¡Gracias!